¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Para que termine esta realidad brutal se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. La revolución es sentido del momento histórico, es emanciparnos por nosotros mismos. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcalpada, construiremos la nueva vida. Pero las revoluciones verdaderas, aun cuando están enterradas nunca mueren. Y la revolución bolivariana brotó de nuevo de la tierra como un volcán. Y aquí está hoy más viva que nunca. Los jóvenes, los estudiantes, son la garantía más profunda de la revolución eterna. Una revolución se hace en primer lugar para liberar a los obligados y dar vida a todos. Vida, que viva la patria. Venceremos, viviremos. Todo mi amor, camarada, compatriotas. Viva Chile. Viva Latinoamérica unida. Viva Chile. ¡Suscríbete al canal!